Hemos detenido a un grupo de agitadores civiles. Se presentarán los cargos pertinentes. ¡Aquí! Hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh, déjame! ¡Vaya! Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven, y tú. Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Trato hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti, además de por May. ¡Calla! ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora. No puedo volver. Necesitan los antibióticos en festín. ¿Has oído el ruido que ha hecho cuando el gran tuyón le ha golpeado? Como un bicho en el parabrisas, Joe. Y todo por hacer una coña tonta sobre su traje. Qué pasada. Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. Lo he oído. Tengo un momento. Debería poder saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Ese tío es un bestia. Gaza, yodo... Pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Los dos no son. Y están de nuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos. ¿Qué era eso? Podemos parar cuando quieras. Solo tienes que dejarnos... Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. No tengo esa información. Créeme. No me gusta ver cómo Benson te da lo tuyo. Me revuelve el estómago. Dame la información, Ipai. No tengo autorización para ver. No, pobre. Eso no es lo que quiere oír, Benson. ¿Por qué quieren los pijameros destruir los centros de ayuda? Tiene que ver con los... Quieren mostrar lo débil que es, que no puede proteger la ciudad. Menudo, jale. Si en la ley nos dejen quedarnos lo que encontremos, me da igual. Ya te vi. Todo esto valdrá... Otra tienda con material kits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? Parece que van a repartirse los suministros. Caray. Espero que no nos estén tancando. He de esquivar al tirador. Todo el mundo se llevará a su parte. ¡Suministros! ¡Suministros! Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. El sitio es enorme. Ahí está la apisonadora explosiva. ¡Rutas y horarios de los suministros! ¡Ya! ¡Cascasal! Caballeros... Lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. Pero, ¿qué? Ve a ver. Ahora. No creo que me haya visto. Tengo que ver. Seas quien seas. ¡Dale! No me hagas perder el tiempo. ¿Qué es el tono? Ahora jugamos con las luces. Yo voy a jugar con tu cara. ¡Sal! Y me he tocado de aplastar. ¿Por qué no me veas? No me veas. ¿Dónde estás? ¿Qué es el tono? ¿Por qué no me veas? ¿Por qué no te hagas? ¿Por qué no te mueres? No me veas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Solo puedo pasar por donde está él. ¡Un momento! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha faltado poco! Tengo que estar cerca de una salida. ¿Dónde estás? ¡No te escondas! ¡No te escondas! Tengo que hacer que despeje la apertura. ¡No te escondas! ¡Vamos, vamos! ¡No te escondas! ¡No te escondas en un pajar! ¡Odio los pajares! ¡No te escondas en un pajar! 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 Ja, ja! Vale. Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. ¿Quieres que te arree? Nada, a paso, chaval. ¿Quieres que te arree? Debería currarme más las pollas. ¿Miles? Intentaba contactar contigo, ¿estás bien? Eh, no te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.